A la tierra en tierra de hielo, a el brujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón donde nació, donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del silencio. Cuántas veces nos ponemos a soñar, todo vuelve por la ruta del recuerdo, pero el tiempo de ganar voz no vuelve más. El aire que cae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Nos dice muy que no al oído, su paso aprendido en atardecer. Nos dice con voz misteriosa, de largo y de rosa, de luna y de miel. Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deja esta tierra. Que santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que deja esta tierra.